Hola y bienvenidos a la parte número 3 de I wanna case at the horizon. Vamos a seguir con el stage 3. Bueno, este stage, acá te explican un poco. O sea, te puedes parar en cuadrados, no te puedes parar en curvas, básicamente. Y bueno, es un stage raro. Como pueden ver, es rarísimo. Me acabo de despertar y voy a estar un poco pete al principio, eso presiento. Bueno, la cosa es ver bien donde te puedes parar y listo. No es la gran cosa, pero... Ve que te cuida, Din. ¿Dónde carajo, wey? Bueno, este nivel, este stage, es muy difícil. Creo. Por el needle, no por el puzzle que... No hay puzzle en calidad. Así que no. No, puzzle no. O sea, es un poco puzzle. Se podría decir que es, porque... Tenés que ver bien donde te puedes parar y... Tipo, cosas así, pero... ¿A dónde carajo voy? Ah, por acá. Este tipo de cosas así que decís, ¿a dónde voy? Sí, pero tampoco para tanto. Calcular bien las cosas y... Y te ver bien. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo jugué un par de salas de este stage hasta que decidí grabarlo. En realidad no tenía ganas de grabar, pero... Después me dijeron que grabé y dije, bueno, el juego está bueno. Y... Hace mucho que no grabo algo. Las primeras salas son fáciles. Ya después se vuelve... Se vuelve complicada la cosa. Saltos precisos y... Cosas difíciles. Ah, por cierto, va a haber probablemente... Bastante edición. Por cierto, ¿por qué hice eso? Podía ir por abajo. Probablemente haya edición. Porque... Si no, va a quedar... De dos horas el video. No sé cuánto Tarly en hacer este stage. No, no sé. No creo que tanto la verdad. Pero es una... Fue una exagerada de decirlo. Voy a tenerlo. Probablemente. Mierda, boludo. ¿Dónde aparezco? Uh, vuelvo ahí arriba, entonces. Ok. Volví. Volví al primer intento, pero... Yo qué sé. Si no lo hago el primer intento, es mucha pérdida de tiempo. Así que prefiero... Acá hay un resquipazo, boludo. A ver si me sale. Bueno, es fácil hacerlo. Simplemente no vas para abajo. Esto... Yo lo había dicho en el primer... En la primera parte. ¿Con qué morí? Que el stage 3 no... No tiene música, boludo. O sea, es música esto. Pero... Más como un sonido tranquilizante para mí. Más que otra cosa, boludo. Más que otra cosa, boludo. Bien. Bueno. Con estas cositas que se mueven después va a ser una mierda seguramente. Ups. Bien. Para acá. Acá. Ah, no. Para. Ahí casi la cago. No... No calcule. No calcule. Me tiré de una y tuve suerte. Bueno. Acá empiezan las salas largas. No. Acá empiezan las salas largas, boludo. Por eso voy a cortar seguramente varias partes. Porque... Dios mío. Hay salas que son eternas. Eternas. Esta sala. Esta sala. Eso pasa por jugar en... La dificultad tou, boludo. Porque si no, seguramente más de un save habría acá. Al menos dos. Tipo uno acá. O algo así. No sé. Pero no. Tampoco es tan imposible. Mirá. Ya llegué, bol. Ahora tengo que ir allá. Mierda, boludo. Es el último salto difícil ese. Bueno, pauseo por allá. No sé. Voy allá. Bueno. Sigamos desde acá. Por favor. Tarde en llegar. Así que hice bien al despausear, boludo. Uf. 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 Estuve muy cerca ahí. Oh, esta sala, boludo. Creo que esta sala es la última que pasé. Creo que sí. Había descubierto algo bastante increíble en esta sala, por cierto. Es muy difícil. Por si acaso esta sala. ¿Esto qué hay que hacer acá? Ay, Dios mío. Dios mío. Eso es una mierda, boludo. A ver si sale. Bien. Es pixel perfect casi, no sé. No sé si se desfuntó a un insuager, claro. Ah, esta sala está llena de cosas, boludo. Mierda, what? ¿Cómo morí? Buah. Dale. Esto tarda mucho, boludo. Bien. Hay que ir con paciencia y lento. Y listo. El juego no es tan... El juego no. Los saltos no son ninguno muy difícil. Esto yo lo hacía. Así lo hacía. Ah, acá descubrí algo. Que se pueden matar estas cosas. Lo descubrí de horto disparando, boludo. No, morí así. Bueno, vuelvo ahí, boludo. Ok. Estoy acá de vuelta. ¿Cómo morí acá? No entiendo. Ah. Los cositos de arriba también se pueden matar. Aquí hay que esperar a que se sincronicen. Más o menos. Tampoco tanto. Bien. Bien. Me quería pegar con la pared y no me pegué. Ay, Dios mío. No, boludo. Me acordé del último salto. El último salto en esta parte. Este es muy forro para hacer el último salto. Y esto hay que calcularlo bien. Ahí está. Bueno, este es el último salto. Es lo más forro del mundo, boludo. No, boludo. Es que hay que hacerlo muy rápido. Me apuré. Porque hay que hacerlo muy rápido. Antes de que se cierren de vuelta. Vuelvo ahí. Estoy acá de vuelta. Vamos a probar mi idea. No era tan difícil. Me estaba complicando la vida tratando de saltar en medio. Igual es lo más difícil del save y te lo ponen ahí. Son los hijos de mil putas. Arre. Esto me suena. Ah, por el principio sí lo hice. Por eso lo hice tan automático. O sea, jugué bastante a este stage. Creí que había jugado menos. O quizás no pasé tanto del stage ahora que lo pienso. Ay, soy un boludo. Bueno. A ver. Llegamos ya de vuelta. Y si no, empiezo a editar. El video. Bien. Bien. Ah, que rápido. Está bien. Bien. Ahí. Vamos, vamos. Ay, no. Casi me mata. Acá ese cosito conviene matarlo desde acá, ¿o no? Ahí está. Así te liberas de eso ya de una. O este hay que... Esto es muy preciso, ¿o no? Probablemente muera acá. ¿What? No morí. No morí. Bueno, espero no morir, boludo. En serio. Ah, no. Yo soy un forro. ¿Qué carajo hice ahí? Fue muy malo lo que hice ahí. Fue muy malo. Bueno, vuelvo allá. Ok. Te voy a dar de vuelta. No sé por qué decidí hablar. Bueno, no importa. Ah. Por favor. Ay, sí. Pasé. A ver, esto te lo matamos. Mierda. Es bueno saber que podés matar esas cosas. En serio, bro. Es muy bueno saberlo. Si no... Si están jugando este juego y... Ya saben eso. Es mucho más fero, bro. Todos los servios que tienen cosas como esas. El cosito chiquitito abajo, boludo. Si no lo podés matar... Uff. Cómo complica la vida. Complica mucho la vida. Bueno. Esto... Me va a salir, boludo. Hay que saltar, boludo. Y hay que saltar muy bajito. Vuelvo ahí, boludo. Y lo voy a mostrar cuando me salga directamente. Bien. Me salió de una, boludo. Bien. Uf. Acá esto... Es un poco forro. Bien. Bien. ¿Este es el último salto? Uf. Sí. Bueno. Hay que ir a colar bien. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto, boludo. Este save ya no lo hice, ¿no? Que yo recuerdo y no lo hice. No, esta sala no la pasé yo. Bueno. Igual sí recuerdo que tenía un poco de timings. A ver. Era tipo apurarse en todo. Mierda. No. Para. No te mueras. Me pasé bastante de este stage. Bien. Oh, esta es una mierda, holo. A ver si lo puedo calcular. No. Era buena, pero tendría que haber saltado antes. Voy allá. Ok. Estoy acá de vuelta. Vamos a calcular bien esta vez. Bien. Bien. Tin, 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 tin. Ahí está. Tin, tin, tin. Yo soy para regular digo tin, boludo. Siempre le dices sí. Aquí te puedes parar. Aquí te puedes parar. Y acá te puedes parar. Bien. Qué asco que te salve ahí arriba, boludo. Dios mío. Este save no lo pasé. 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 No sé nada. Mierda, boludo. Qué asco es aparecer arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí se salve bien. Pelotudo que es el creador. Los touch saves son malísimos, boludo. Uf. Ay, Dios. Aquí tengo una calculadora en la cabeza, boludo. Para los timings estos. Bien. Uf. Acá hay que saltar bien bajito, boludo. No. Eso va a ser una verga, boludo. Bueno. No tanto. No sé. Ah. Si muero una vez más, vuelvo acá, boludo. Y muestro cuando pase, pero bueno. Ay, bien. Salté alto igual, eh. ¿Dónde te puedes parar? Allá en la punta te puedes parar, bueno. Bien. Bien, acá. Bien. Si vas con paciencia, no es muy difícil las partes, bro. Ningún salto es fuera del otro mundo. Excepto algunos. Ni en pedo voy a ir abajo. Te puedes parar en un lugar ahí, pero ni en pedo voy. Tin, tin, tin. Bien. Tin, tin, tin. Bueno. No, hice mal. Hice mal ahí. Hice mal. Era el último salto, por cierto. Siempre el último salto es el más difícil, boludo. ¿Sos consciente de lo que hay que hacer ahí? Ay, Dios. Bueno. Vuelvo ahí. No, chicos. No saben lo que tarden llegar acá. Diez minutos estuve para volver. Y voy a morirme, pero... Dios mío, boludo. Bien. Ay, te lo pido. Oh, Dios mío. No, no. No, sufrí. 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 Pero no porque sea difícil. O sea, sí, es difícil. Pero, Dios. Es que me trabé mucho. Y esto es un laberinto, boludo. Ya veo dos caminos posibles. Ay, no, boludo. No, pensé en pasar por acá, pero... Ni siquiera vale la pena, boludo. A ver, lo voy a intentar un cachito más. No la vale, no la vale. Creo que no la vale. Aunque mira esto, boludo. ¿Qué? Carajo, ese... Me salió, pero de orto. ¿Qué carajo es esto, boludo? Acá morí, boludo. No sé por... 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 No sé por cuál conviene. No sé si... Vimí por acá o meterse por un 16. Bueno, vuelvo allá, boludo. Bien. No sé si es la mejor forma de hacerlo así, boludo. Pero... Estoy un poco... Confundido. Ah, estáis cerca del save. Ah, hay dos saves en esta sala. Ay, menos mal, boludo. No, yo estaba diciendo... ¿Tengo que llegar acá? Me estoy matando. Pero no había visto a este. Bueno, vuelvo acá, boludo. Dios. Bien. Qué mal que salteo, boludo. No, boludo. La que me parió. La que me parió. Qué mal. Vuelvo ahí. Volví. Bastante rápido. Bien. Y ahora este salto, boludo. Ah, no, boludo. Esto ni siquiera es un 16 píxel. Es como hacer un 8 píxel, boludo. Ahí está. Siguiente save. Espero que esta sea la última sala. Es lo único que espero, boludo. Ok, no sé. Quizás no es la última sala, boludo. Esto no me pega, ¿no? No. Pero, boludo. ¿Qué carajo es esta parte? ¿Qué? ¿Qué? Mierda, boludo. A ver. Vamos, vamos de vuelta. Estoy callado porque tengo que concentrarme, boludo. En los timings. Bueno. Si muero, yo empiezo a mostrar cuando vuelva. Igual acá no voy a morir. ¿Por qué hablo? Ay, Dios. Ah, no, boludo. Pasé rozando ahí. Ah, no. Lo que hay que hacer acá, boludo. Para colmo hay que calcularlo bien, boludo. Boludo. Eso hay que hacerlo de... Sin... Sin doble salto porque no se puede. Sí, es de sin doble salto. Vuelvo ahí, boludo. Ay, me salió. ¿Qué? Es la mayor basura que vi en mi vida. Y esto también es una basura. Ah, no, no, no. Vi un bloque. Ah, ya decía, boludo. Hay que calcular tres cosas igual acá. Ah, no, le hice para lo bonito. A ver, miremos. Salto acá. Después acá es... Salto, salto. Eso es fácil. Salto. Esto es una mierda. Ah, y esto es una poronga. Mira esto. Debería matar esto, boludo. Cuando estoy acá. Bueno, esto... Está bien, bueno. Vuelvo acá. Bien. Lo hice con un salto solo porque soy un forrazo, pero bueno. Dios mío, boludo. Este salto es una mierda. Bien. Falta esto. Dios mío. Eso... Ay, Dios mío, boludo. Ay, no, boludo. En serie. ¿Cómo carajo estoy haciendo esto? La puta madre, ¿por qué le quitó a Uj? En serio, no. ¿Qué carajo es esto? Boludo. ¿Qué carajo está pasando acá? No. Voy a estar un poco más acá. Bien, matamos eso. Bien. Bueno, es difícil. Vuelvo por ahí. No sé. Bien. No, no era tan difícil, pero adiós. ¡Fuck me, boludo! ¡Era fácil ese salto! Vuelvo ahí. Bien. No, hay otro más. Hay otra sala más. No. Por favor. Hay un save nada más. Y está en la loma del horde. ¿Por dónde? Por lo que puedo ver. Ay, pusieron algo nuevo. Estos cositos. Espero que sea la última. Si no es la última, me suicido y listo. Es más fácil, boludo. Ay, Dios mío. No, 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 no. Es que ya... Ni siquiera sé dónde puedo despausear, boludo. Hagame un timing, dale. No, boludo. Para. Ay, no, 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 no. Este video va a quedar largo, me parece. Puta madre, boludo. Quiero llegar a una parte que... Sea piso, boludo. No, no, no sé. Bien. Si muero, empiezo a editar desde acá, boludo. O desde acá. Bien, boludo. No sé qué hice, pero va. No, boludo. Cada vez se agregan más pelotudeces. Qué sentido tenía... Ay, vuelvo allá aún. Buah, volví acá. Ahora no morí. Ah, no, vos me estás cargando, boludo. Ah, no, vos me estás cargando. Ah, no, vos me estás cargando. Pusieron esto acá. No, boludo. Eso no me va a salir nunca más. No, no. No me va a salir nunca más nada de esto. No. Boludo. No, era casi el final esto. Ay, vuelvo allá. No. Ah, no, boludo. Lo que tarde. Ay, Dios. Ah, no, boludo. Tengo que tener cuidado con la mierda. Gane. Ay, Dios. No. No hablé nada porque no saben lo que estuve. No saben lo que estuve para hacer este timing. Esto. Esta caída. No, boludo. No. No, estuve demasiado. Estuve mucho. Me estoy muriendo ya, boludo. Ay. Ay, Dios. No, boludo. Y otra vez sin inventar un timing. La puta que me parió, boludo. Esto es tener paciencia hasta inventar un timing, boludo. No, no, no. No puedo cortarlo. No, boludo. Bien. Ahora sí puedo cortar. Ay, Dios mío. Bien. Timing de nuevo. Perfecto. Me encanta cuando hay que hacer timings. Ah. ¿Qué carajo? Ah, no. Sí, van siempre igual. Pero es que... Haciendo... Se mueven de un lado para el otro. Me confundió. Vuelvo ahí. No sé ni cómo pasé. No me sirvió de nada pasar ahí. Porque ni sé cómo pasé. No me sirvió. No me sirvió de nada. 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 Un pixel más a la izquierda y moría Último salto ¡Bien! ¡Gani! ¡Ja! ¡Gani el stage! ¡Dios! ¡Bien, boludo! ¡Bien! ¡Gani el stage! ¡Bien! ¡Gané! Y ahora Shadow Explorer Este tiene más sentido Muy bien ¡Ay! Slimes de nuevo Bueno, esto parece más puzzle Estoy a favor de esto Yo entiendo una pija Pero Es puzzle No es needle La concha de la logra de este stage me costó mucho Solo porque es difícil, ¿no? Porque es puzzle Se supone que el juego es puzzle Y le pone un needle que es muy imposible Bueno Dos horas, cinco minutos Duró el video Voy a pasarla muy bien editando esto Nos vemos hasta el próximo Bye